Fue empate a un gol, un partido con bastantes emociones, ¿no? Sí, yo diría que fue un partido que fue de menos a más, donde hubo varias jugadas que se podrían considerar polémica. Polémica, mucha polémica en bancas, tanto Leaño como el Tuca, muy explosivo, sobre todo Marcelo Leaño, ¿eh? Ojo que está debutando en primera división y ya muestra carácter con sus jugadores. Y lo del Tuca, ¿no? Que por ahí la ofensiva no le resultó tanto, podrá tener muchos nombres, pero en cuestión de juego en equipo nada más no funciona. Veíamos, nosotros le realizamos un seguimiento a Guiñac, que ya podrán ver ustedes aquí más adelante en el canal. Siempre se votaba, nunca, nunca le llegó el balón a los pies como él lo hubiera querido. Muy pocas fueron las jugadas, creo que en todo el partido solamente le llegaron tres balones. Entonces, eso nos habla de por qué Tigres no ha conseguido los resultados que se pudieran esperar, ¿no? Entonces, podríamos decirlo que la falta de contundencia está afectando a muchísimos equipos de la Liga Mexicana. Y ojo, Marcelo Leaño lo decía ahorita en conferencia, el problema de la falta de gol es que se convierte esto en una obsesión. El jugador tiene la obsesión de marcar y no, debe ser una consecuencia del trabajo. El trabajo en equipo. Exactamente. Porque volvemos a lo mismo, es como le está pasando a otros equipos que más que lo futbolístico es psicológico. Que buscan tanto el gol que tratan de hacer cosas que no van de acuerdo al funcionamiento en equipo. Marcelo Leaño nos dice que le gusta su equipo, que hoy dieron un partidazo y que merecían ganar. Lo cierto es que, como lo dijimos en la previa, no ganan desde la jornada 3. Él se va contento, dice que con Chivas sí dieron un mal partido, ahí sí está completamente de acuerdo. Que aquí con Puebla la semana pasada le gustó también, que hoy era Tigres. Resaltó mucho eso, que enfrentaron a Tigres y dice que las carteras se quedan en el vestidor. Ojo a eso, sus siguientes partidos, Pumas el martes en esta misma cancha de la victoria. Y después visitan la frontera, a los xolos de Tijuana. Por su parte Tigres, pues agarra flan, como diría el bofo, a los rojinegros del Atlas. Aunque, viendo hoy a Tigres, creo que me tranquilizo un poco. Sí, de hecho, o sea, fíjate, Leaño dice que ellos merecían ganar. Mientras que Ferretti decía que el empate era justo, aún así no hubiera goles. Que el empate a cero. O sea, que era justo. Hoy los primeros 10, 15 minutos, en cancha estuvo para abrir el marcador, ¿eh? Sí, claramente. Fue, claro, el más dominador, exactamente. Tigres no generó prácticamente ninguna de gol. Por ahí nada más la del penal, que es un error de Leobardo López. Que Marcelo dijo, no hablo de arbitraje. Ya ustedes la habrán juzgado, que se la vieron en su casa. Pero bueno, este Necaza juega bonito. Yo insisto, juega muy bien. En eso estoy de acuerdo con Leaño. Pero de nada, te sirve jugar bonito si no consigues puntos. Y menos en esta liga, que como lo decían algunos técnicos. Pero si ganas tres partidos, ya te metiste a pelear por la liguilla. Él decía, es que en el fútbol, dice, si ganas en fútbol, pero no ganas puntos. Él dice que ellos ganaron en fútbol. Pero pues al final los puntos, ¿no? Exactamente. Y dice que la única forma es que pierdas en fútbol y pierdas el partido, entonces ya estás felito. Yo no estoy de acuerdo con eso, con Marcelo Michele Año, que tiene mucha labia, habla muy bonito. Pero las cosas hay que demostrarlas en la cancha. Digo, tampoco se le puede juzgar tan radical porque su primer torneo no tiene grandes jugadores. Lo del chileno Dávila debe destacar, ¿eh? Jugadorazo. Así que pues, pendientes aquí al canal. Vamos a estar subiendo un seguimiento especial a ambos técnicos. La experiencia del Tuca Ferretti y la novatez de Marcelo Michele Año. Seguimiento a Guignac para que vean qué tan frito estuvo todo el partido. Y obviamente todo el ambiente de la Libres y Locos y la afición de Tigres aquí en Aguascalientes. Así que nos vemos en la próxima. ¡Vámonos, Guille!